Música Colices del básico ¿Vale? Vale Una garrafa Bueno, voy a pedir dos Dos Bueno, chicos Uy, qué susto Ha traído correos Ha traído correos aquí Una cosita Que no sabemos lo que es ¿Eh? Una cosita No ¿Para quién es? No sabemos lo que es Pero pone Pone ¿Eh? Que va a nombre de Ivonne Cariñanos ¿Vale? Qué suerte, ¿no? No sabemos lo que es ¿Eh? No sabemos lo que es No Entonces No te pones nervioso A ver Como es para ti, Ivonne Esto es para ti Gracias Ábrelo A ver lo que es Te voy a grabar en la cámara Porque seguramente sea un regalo ¿Vale? He puesto la cámara a grabar Es que siempre la tenemos ahí Porque grabamos a los perritos Porque somos pilladores Rompe eso Me cago en la mar Más fuerte ¿Te doy un trujo? Mete un dedito Mete el dedo así para adentro ¿A ti? Sí Sí A ver ¿Qué hay ahí? Venga, la tú Abre 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 lo entero Ahí, encima de la mesa ¿Qué hay ahí? Uy Hay una carta y todo Hay Una visera ¿Cómo una visera? ¿De quién es esa visera? ¿De quién es esa visera? De Joan Mir ¿Cómo de Joan Mir? Lee lo que pone A ver, a ver Joan Mir ¿Quién es Joan Mir? ¿Quién es Joan Mir? ¿Y arriba qué pone? Dai Ready Pro Tu Fate Fitch ¿Y luego qué? ¿Está firmado? Sí ¿Y quién es Joan Mir, Ivonne? Un motorista de MotoGP Que ha ganado el 2020 El 2020 ha sido campeón de MotoGP Ah, no te asidies Bueno, ¿y qué más hay? ¿Y de dónde es Joan Mir? De Mallorca ¿Qué más hay? A ver Aquí Bueno, aquí hay unos regalitos Que los va a abrir Garby Porque está las Aquí hay otro regalito Ábrelo tú, Ivonne Y aquí hay un texto Ah, un texto de Joan Mir A ver Una Una A ver, lee un poquito Rápido Garby, ¿qué es? Hola, Ivonne ¿Cómo vas a recuperación? Sabiendo de que eres un tío De los de allí arriba Echado para adelante Duro y valiente Sé que a bien seguro Te vas a recuperar pronto Te voy a contar algo Cuando me enteré de lo sucedido Un domingo Y viendo la carrera de MotoGP Y sabiendo que sigues a Joan Mir Me preocupé Me propuse conseguirte algo especial Para un tío especial como tú Para ello Tuve que realizar algunas etapas Esto me gustaría Que lo trasladaras A tu recuperación Primera etapa Cuando me enteré de lo sucedido Estaba viendo el mundial de MotoGP Y se me ocurrió Mover algunos hilos Cristina Al trabajar ¿Quién es Cristina? La mujer de Toni Vale Al trabajar en COPE Y como en la radio Tratan los deportes Pues mi primera etapa Fui llamar al compañero De COPE Mallorca De deportes Jordi Jiménez Le hablé de ti Y lo que te había pasado Y si había la posibilidad De conseguirte Una gorra firmada De nuestro campeón Joan Mir Él enseguida tomó nota Y me dijo Que lo intentaríamos Segunda etapa Jordi me llamó Y me dijo que sí Que si Mir Hacía campeón Podría ser Que la conseguiríamos Tercera etapa Ocurrió lo que todos esperábamos Con ilusión Joan Mir Logra el sueño de su vida Ser campeón de MotoGP Contra todo pronóstico Y además con Suzuki Más difícil imposible Cuarta etapa Mir viene a celebrar el título Y aquí aparece Pedro Mas El que fue Hasta hace poco Presidente de la Federación De Motociclismo de Baleares Él Es quien nos consiguió Para ti Esta preciosa gorra Firmada Por el nada menos Campeón del mundo De MotoGP Joan Mir Como te he comentado Toda recuperación Tiene sus etapas Unas más fáciles Que otras Incluso Puede que al inicio Se vean como algo Imposible de conseguir Como el conseguirte Una gorra firmada De alguien que admiras O volver a correr Y saltar Como lo hacías antes No hay nada imposible Para los tíos Que confían en sí mismos Y además Es un chicarron del norte Como tú Menos Por último Pedirte que hagas Mucho caso a tus papis Y a tus fisios Para que te recuperes Rápido y bien Como puedes ver Tienes dos familias La de sangre Y la de los que te han conocido Porque quien lo hace No puede hacer otra cosa Que quererte Como si fuese De su propia familia No llores Un beso muy grande Para ti Para Garbi Las turdis Y tu papi Héctor Posdata Dale una chuchona A los cachorrillos De parte de la familia Padilla Requena Ay, gracias Vaya detallazo, Toni Bueno, pues Has flipado, ¿no, Ivón? Yo sí Abre ese regalito Toma, ábrelo tú Venga A ver Que es para las tatas Igual es para las tatas No lo rompas Que luego lo abrirán ellas Cuando salen del cole Tú estás sin cole Pero Ahí va Pero ¡Uy! ¡Un reloj! ¡Un reloj! Me lo van a flipar ¡Un reloj! Mira Una pulsera de reloj Que es de la De la de agua Del oso panda, ¿no? Kung fu panda Kung fu panda El que os gusta Tía mía Kung fu panda Vaya pasada, ¿eh? Igual te gusta más El reloj que la gorra No ¡Qué guapo, ¿no? Mira Ah, y te dije la hora Sí Bueno, esto les va a encantar Porque se ilumina por la noche Sí, sí Ya lo que les faltaba Bueno, familia Súper agradecidos Joder, muchas gracias Ha sido un detallazo De Joan Mir Porque al final Igual se lo mandamos Este vídeo a Joan Mir Y bueno ¿Le mandamos este vídeo? No, a ver Primero le mandamos a Toni Vale Y luego Toni Que se lo haga llegar A Joan Mir No, porque Toni le pasa a Cristina Vale, y Cristina Cristina es la jefa, ¿no? A la jefa De la cupe Y luego al chico de deportes ¿No? ¿Qué te han dicho? Y el chico de deportes A Joan Mir ¿No? Bueno Así, ¿no? Sí Bueno, vamos a explicarle a Joan Mir Un poco la historia tuya ¿O no? Mejor ¿Eh? Sí ¿Se lo explicamos? Bueno, Joan Muy agradecido como padre De que hayas tenido este detalle Con Ivonne ¿Vale? Mucho más que si fuese para nosotros Lógicamente Ivonne es un chaval Un niño especial Que tiene 17 años Va a cumplir 18 ahora en diciembre ¿Qué día, Ivonne? 30 El 30 de diciembre Ha sido un niño especial Desde que nació Coge la meningitis Y le ha creado un retraso Pero Hace un mes Nos pegó Un gran susto Ya que A un estandado dado de alta De neurólogo Y tal Le dio una convulsión Que sus mismos músculos Porque está muy fuerte ¿A que sí? Sí Tiene unos músculos En los muslos Como un futbolista Y en su misma crisis Rompió la cabeza del fémur Que vosotros estáis acostumbrados A la rotura de estos huesos ¿No? Sí Que es una operación Que tiene una rehabilitación complicada Por eso está en silla de ruedas ahora Y también Lo pasó muy mal Porque se mordió la lengua Y estuvo a punto de ahogarse ¿Vale? Ha estado Ha estado en el hospital Encima con el COVID Pues En unas circunstancias Un poco difíciles Y desde Hace Un par de semanas Le tenemos en casa Con unas revisiones Que hacemos De radiografía De la que tal va la operación Es un amante De las motos como yo Que hemos tenido moto Desde los 13 años Hace poco además Vino conmigo Que compramos una moto En Barcelona Y vino conmigo Desde Barcelona En moto Y fuimos en avión Hace unos meses Fue una locura Una locura Cuando llegaste ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasaba en el culo? No sentía el culo Joan Dice que no sentía el culo Que le daría el culo Del viaje No, que tenía agujetas Tenía agujetas Tenía agujetas en el culo De los 700 kilómetros Que hicimos en dos días Además Que no es para tanto Pues imagínate Lo que tiene que ser Una moto GP Y bueno Tiene mucho mérito El que hayas ganado Encima con una moto El que esté más Que sea más regular Como en todos los deportes Pues acabará Como te ha pasado a ti La regularidad Te ha hecho Conseguir el título De lo cual Estoy súper agradecido Como un motero Y como aficionado A moto GP ¿No Ivonne? Sí Desde aquí Un abrazo De toda nuestra familia Súper agradecido Por el detalle Que has tenido Encima pues eso Con todas las cosas Que tendrías que hacer Por haber conseguido Ese título Con todas las entrevistas Que hayas dedicado Un segundito A firmarle esta gorra A mi hijo A Toni Y a Cristina Pues que os voy a decir Una gran familia Todavía me pongo a llorar Tú Y muy agradecidos A todos Porque bueno Al final Y gracias por los relojes Y gracias a Toni Por los relojes Para las turdillas Que luego se las vamos a dar Que están en el cole Y Ivonne aquí En este sitio De la oficina Que es La oficina Donde nosotros Criamos los perros Y tenemos una pequeña Tienda online Es donde Ivonne ahora Que no puede ir al cole Hasta primeros de enero Nos está echando una mano Pues a decidir Todas las cosas De la empresa Nos acaba De invitar A desayunar En un bar Porque no ha abierto los bares Y ahí está Entonces Di algo Ivonne Y ya cortamos Venga Muchas gracias Mira la cámara Venga Muchas gracias Te vas a poner todos los días La gorra Bueno Cuando haga sol Cuando haga sol Mir se va a poner la gorra Y está muy agradecido Pero es para usarla No es para guardarla En una vitrina Venga chicos Feliz Navidad Feliz próximo año Mir Suerte el año que viene Tony y Cristina Muchas gracias Y nos volvemos a ver Espera y también Vamos a dar las gracias A Jordi Jiménez Jordi Jiménez Y el otro chico ¿Cómo se llamaba? Lo busca Garbi ahora E Ivonne Ponte la gorra Me cago en la mar Te voy a sacar una foto Ahora con la gorra Y la vamos a poner en el vídeo Y a Pedro Más Y a Pedro Más Que Pedro Más sí le conoce ¿Vale? Es el chico de la federación Sí, sí De motociclismo De los deportes Muchas gracias a todos ¿Vale? Un saludo Bueno Y feliz año ¿No? Feliz año El año que viene Joan A por ellos Venga, hasta luego Hasta luego